El INALDE genera una red de amigos muy importante, de muchas empresas, de muchos tipos de diferentes personas, inclusive de países diferentes, porque yo tuve compañeros del Brasil, había un compañero ecuatoriano, entonces uno tiene contacto con ellos todavía. También la asociación de egresados del INALDE, es una manera para no perderlos de vista, porque entonces con las continuidades uno puede volverlos a ver o retomar con ellos, pues no solamente en ese espacio que es académico, sino tener también otro tipo de contacto. Me gustó mucho el tema de la unión que tuvimos, nosotros fuimos dos cursos, del 2003 al 2005, pero sin embargo fuimos muy unidos, generamos un liderazgo en una de las personas del grupo que nos ha mantenido unidos todavía, nos escribimos mucho.